Uno de los objetos más importantes en los informes son los segmentadores, que te ayudarán a ver en detalle cierta información. Y esto es de gran utilidad, pero en Power BI podremos tener segmentadores por tiempo, lugar, personas y otros criterios, por lo cual dejar sin segmentación nuestro reporte se puede convertir en una actividad tediosa y demorada. En este video te mostraré la reciente actualización de Power BI, donde tendremos un botón que nos servirá para automatizar y limpiar los segmentadores, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Y te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar, ya tenemos cargada la información a Power BI y hemos creado este pequeño dashboard con tres segmentadores. Si aún no conoces cómo crear esta información, en la parte de abajo, en la descripción, te dejaré el link de mi curso, donde encontrarás todo para iniciar en esta herramienta, que no solo te abrirá puertas laborales y profesionales. Tenemos estos tres segmentadores, donde al activarlos, aquí los voy a tener ya activos, tendríamos que entrar uno a uno para poder borrar o hacer la deselección. Mira que aquí en la parte superior derecha vamos a tener el borrador. En este dashboard solamente tengo tres segmentadores. Podríamos llegar a tener más, lo cual sería muy demorado y tedioso. Vamos entonces a activar de nuevo estos segmentadores y ya con el botón que tenemos aquí en la izquierda creado y con control clic sobre él, ya nos quitaría toda la selección y limpiaría la información. Así que estaríamos viendo el 100% de nuestra base de datos. Vamos a ver cómo creamos este botón. Vamos a darle un clic fuera en nuestro lienzo que no quede seleccionada ninguna de nuestros objetos visuales o gráficas. Vamos a ir donde nos dice en el menú Insertar. En la derecha, así al finalizar, tenemos botones y lo voy a desplegar. Y le voy a decir clic donde me dice Borrar todas las segmentaciones. En este caso lo voy a ubicar aquí abajo. Voy a eliminar simplemente este para que visualmente no nos estorbe y lo colocaremos aquí. En la parte derecha vas a tener el panel de formato. Vamos a organizarlo un poco más, ya que aunque pueda funcionar en este momento, recuerda siempre darle algo de formato y de imagen para que tenga un poco más de presencia en tu dashboard. Voy a entrar donde me dice Estilo del botón y aquí voy a desplegar y vamos a empezar a darle cierta configuración. Por ejemplo, en la forma podemos desplegarlo y decir que la forma sería un rectángulo redondeado, ya que el hecho de quitar los vértices nos ayuda a que sea mucho más amable esta forma. Vamos a hablar del icono. Entonces podemos tener un pequeño icono en la parte inicial y lo voy a activar. Mira que el que nos recomienda sería un borrador, pero tú puedes desplegar y aquí encontrarás otras opciones. Vamos también entonces a ensancharlo un poco más para que se vea tanto el texto como el ícono. Voy a dejarlo así y ya se ve organizado. Perfecto. Muy bien. Voy a comprimir este de ícono y pasaremos donde nos dice Texto. En Texto podríamos hacerle un pequeño cambio para que quede más corto y le podría borrar donde me dice Todas las, solamente que me quede Borrar segmentaciones. Muy bien. Voy a darle un clic fuera, ya se activó y ya quedó Borrar segmentaciones. Voy a comprimir este menú y ahora voy a pasar donde nos dice Rellenar para darle un color. Lo activamos, desplegamos y aquí le daríamos el color que más te guste, por ejemplo, este Aguamarina. Muy bien. Ya nos va quedando un poco más organizado. Y por último vamos a activar la sombra. Desplegamos, simplemente ya quedó activa y listo. Ya nos quedó nuestro botón totalmente organizado y activo. Vamos a ver qué pasa en el caso que tenga varias segmentaciones ya establecidas. Perfecto. Y ya ahora con solo darle Control-Click borrará las segmentaciones y limpiará todo nuestro Dashboard. Otra de las maneras de limpiar o borrar las segmentaciones y filtros que realizamos en un Dashboard es por medio de marcadores. Cuéntame en los comentarios si has utilizado los marcadores y qué tal te parece esta nueva actualización del botón de Borrar segmentación. Si no lo has utilizado, cuéntame también en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un video sobre los marcadores. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Tenemos activado nuestro botón de gracias, así que pasa por allí, invítame un café y de esta manera apoyarás nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te indique cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!